Seguimos con el mix de los hermanos Flores para esos 40 años Es un mix de melodías muy sabrosas con ritmo y sabor a cumbia Por cierto, algo bien sabroso que dice El Pescador En la playa blanca de arena caliente En la playa blanca de arena caliente Hay rumor de cumbia y olor a agua ardiente Hay rumor de cumbia y olor a agua ardiente La gaita se queja, suenan los tambores La gaita se queja, suenan los tambores En la noche buena de los pescadores En la noche buena de los pescadores Y en todas las rancherías se ven bonitos andares Y en todas las rancherías se ven bonitos andares Y entre mitos y tambores y ser pretan sus cantares Y entre mitos y tambores y ser pretan sus cantares El pescador de mi tierra Y el pescador de mi tierra Y el pescador de mi tierra Y el pescador de mi tierra Cumbia, cumbia, cumbia Y de la hue Cumbia, 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 cumbia La piragua, la piragua, la piragua Me contaron los abuelos que hace tiempo Navegaba en el Cesar una piragua Que partía del banco viejo cuerpo A las playas de amor en Chivichagua Chapoteando en ventanas el tramecía E impasible desafiaba la tormenta Un ejército de estrellas la seguía Saturándola de luz y de guía Era la piragua de Guillermo tu y yo Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo tu y yo Era la piragua, era la piragua Se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va, se va Se va, se va De Guillermo tu y yo Y se va, y se va, y se va esa piragua con el pescador Cargando a ese pescador a lo largo de ese río famoso Que se llama Bacalena ¡Sabor! ¡Y cañé! Para un pescador solitario por aguas de Bacalena Para un pescador solitario por aguas de Bacalena Va entonando una canción dedicada a su morena Va entonando una canción dedicada a su morena Muy mala suerte ha tenido No hay un pez en su atarraya Muy mala suerte ha tenido No hay un pez en su atarraya Pero tiene a su morena Esperándolo en la playa Pero tiene a su morena Esperándolo en la playa Y el traje de baño Y como su morena Y como llora Ese negro Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Como llora el negro Como llora el negro Como llora el negro Porque se fue en su lugar Ay, por eso el que sufre Por eso el que llora Por eso el que sufre Con pasión de su verdad Yo pensaba que tenía corazón Yo pensaba que tenía corazón Y lo regaló Y lo dejó Y lo dejó El mundo negro Es un amor sin discusión Por eso llora Su noche sin compasión El pobre negro Se quedó sin un amor El pobre negro Se quedó sin un amor El pobre negro Se quedó sin un amor Y que será lo que quiere el negro El negro ¿Qué será lo que quiere soñar? Allí en playitas Allí en la unión Ustedes quieren que se tiene Para la unión ¡Jueve! Una vez me quedé Ay, dormido en la playa Y ahí yo soñé Que en el cielo bajaba Un enjambre de estrellas Y la luna plateada Y las olas del mar Con su luz alpíada Una vez viviste Y hice una cumbiamba Y al sonar de tambores Sobre el agua giraba Por decenas de estrellas Por decenas llegaban Carrusel de colores Parecía la cumbiamba Y qué bonito ese sueño Y sobre todo en la playa Mira nomás Con los hermanos Flores Por supuesto Una vez me quedé Ay, dormido en la playa Y ahí yo soñé Que en el cielo bajaba Un enjambre de estrellas Y la luna plateada Y las olas del mar Con su luz alpíada Una vez viviste Viviste una cumbiamba Y al sonar de tambores Y al sonar de tambores Sobre el agua giraba Las parejas de estrellas Por decenas llegaban Carrusel de colores Parecía la cumbiamba Ahí viene Ahí viene la negras Celina, sí, la más con mi espera Ay, toquen la cumbia Ya, prendanle la vela Que esta noche se amanece Bailando la negra Prendanle la vela Ya con su pareja Prendanle la vela Ya con su pareja Ay, miren Que bailo bonito Sí, cuando estoy con ella Cuando estoy con ella Sí, yo bailo bonito Porque a Celina Le gusta bien apretadito Prendanle la vela Ya con su pareja Prendanle la vela Ya con su pareja Porque al negro Al pescador Y a la prieta Celina Le encanta bailar cumbia Con los hermanos ¡Lore! ¡Lore! Bueno, esta lisa Rica cumbia El rey tiene que instigir De 40 años Los llamadores Esto también le tocó A los pescadores A veces Si lo mandan La insana